Música 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 Y hace caldero Que le maten las manos El que no se va a llorar Música A ver señores Esta noche estamos de riente Esta bonita noche Para bailar Y disfrutar lo bonito señores Música 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 A ver muchachos Queremos escuchar Música Queremos escuchar A la de tres Ese grito Una Dos Tres Música Música ¿Dónde está ese grito? A ver nuevamente señores Un, dos, tres Cuatro Música 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 A ver señores Nuevamente Nuevamente Que se vean que estamos de pieza Que estamos de viste A ver Vamos a ir con las mujeres esta vez A ver mujeres Para detrás de los heridos Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!